¿Qué es Jerónimo Bonaparte? ¿Qué es Jerónimo Bonaparte? Disoluto, como me gusta la palabra, disoluto. La vida disoluta. Y la vida disoluta. Por ejemplo, se enteran de que un jugador de foal va a los boliches, sale con minas patinando por un sueño y cuando entra el tipo a la cancha le gritan, disoluto, disoluto, disoluto. Se muere, se muere. Este hombre no juega más, abandona la cancha, muerto de vergüenza y se entrega lisa y llanamente a la disolución. Lo que distinguía Jerónimo de los otros hermanos era que a cada falta que él cometía, reiteraba la promesa de cambio y le decía a Napoleón que lo amaba, que lo respetaba, etc. Entonces vivía en un perpetuo vaivén de desobediencia, culpa, arrepentimiento y desobediencia de nuevo. Jerónimo, en verdad, no conoció a Napoleón pobre, porque él fue el último de los hermanos. Cuando él nació, ya Napoleón estaba bastante encumbrado. Y entonces no recordaba los tiempos difíciles de Córcega y se creía salido de una familia patricia. Berrochaba toda la guita, vivía como en una corte del siglo XVII, estaba instalado en las tuyerías y endeudaba a su hermano con los proveedores del Estado. Era un tipo elegante y mujeriego. Entonces se compraba camisas todos los días, diseñaba zapatos, organizaba reuniones en las cuales el único asistente masculino era él, etc. Napoleón se cansó de los derroches y mandó a Jerónimo a la Marina, a la Marina, bajo el mando del comandante Villarreal Juliés, pero a Jerónimo no le gustaba la vida militar, desertó, se hizo recertor y se fue a los Estados Unidos. En 1803 estaba en Baltimore y allí se enamoró de Isabel Patterson, que era hija de un comerciante de la ciudad. Se hicieron amantes en secreto, pero Isabel parece que era bastante ignorante de los asuntos políticos. Le restaba importancia a la procedencia del enamorado, o sea, no le importaba que era la hermana de Napoleón. Eso le molestaba un poco a Jerónimo. Cuando los padres, los Patterson, se enteraron de quién era su amante, el enojo del padre desapareció de inmediato. La Marina no registraba mucho dinero, ¿entendés? Y los padres sabían, mirá, ando con uno, qué sé yo, oh, debe ser una torrante. ¿Cuántitos se enteraron que era el hermano de Napoleón les cambió la cara, imagínate? Sí, claro. Y el enojo del padre desapareció de inmediato, floreció una sonrisa de comerciante interesado. El padre de Isabel quiso que se casaran y Jerónimo aceptó la propuesta y hubo casorio. Ahora eso sí, Jerónimo no le informó a Bonaparte que se había casado. Con ese casamiento, Jerónimo puso en juego, además, sus bienes en Francia y hasta la herencia de los Bonaparte, porque había firmado un acta que decía así. Tengo el escribano Testa, que es el escribano del programa. Sí, escribano, que me proporciona el acta. En caso de que hubiese una separación, Isabel Patterson tendrá derecho a la propiedad y goce de todos los bienes reales y personales del caballero Jerónimo Bonaparte. Tanto bienes presentes como venideros. Pua, ¿y qué te contó la guita? Claro. Bueno, tiempo más tarde, Jerónimo informó a su familia de que estaba viviendo en los Estados Unidos. Primero que había desertado la Marina, cosa que me imagino ya sabría Napoleón. Pero le dijo que estaba viviendo en los Estados Unidos y que se había casado. Y para certificar el matrimonio envió todas las actas, incluyendo la que leímos. Y Napoleón se volvió loco. Tenía muchos gastos y encima le caía esto. No podía concebir que parte de su herencia fuera a parar a mercaderes americanos. Bueno, hubo un cruce legal. Napoleón dijo que Jerónimo tenía menos de 21 años, que no estaba facultado para casarse. El matrimonio duró dos años. En 1805 Jerónimo llegó a Europa ya sin su esposa. Se embarcó sin aviso. Cuando llegó le pidió perdón a Napoleón. Los Patterson se quejaron. Bueno, para no desatar un escándalo, Napoleón tuvo que pagarles una pensión millonaria. Por un tiempo Jerónimo se portó bien. Lo nombraron capitán de fragata, lo declararon príncipe. Y en 1807 Napoleón hizo reconocer a su hermano como rey de Vesfalia, una nación creada exclusivamente para él. Pero las locuras de Jerónimo no terminaron. Para su reinado, el de Vesfalia, nombró entre sus amigos unos cortesanos que le hacían recordar las cortes de otros tiempos. Tenía chambelanes, bufones, ayudas de cámara, pajes. Contrató una compañía de teatro francés para las fiestas diarias de su corte. Cuando el rey salía de viaje, lo seguían los artistas, los músicos de cámara, etc. En aquella corte Jerónimo se casó con Catalina de Württemberg, que debió soportar las aventuras galantes de su esposo con otras. Jerónimo era tan aficionado a los placeres que las madres del lugar, con hijas bellas, temían dejarlas asistir a los bailongos. Había, según parece, unas reuniones muy interesantes. Eran unos bailes en los que se apagaban las lámparas. Y eso significaba el inicio de actividades eróticas que terminaban al llegar las luces. Las luces del amanecer. Bueno, el emperador se enteró, Napoleón se enteró de estas cosas. Se indignó. Estimaba que el tesoro de Francia no estaba destinado a pagar las orgías de sus príncipes. Le cortó entonces los envíos de dinero. Jerónimo se quejó. Pero más tarde se conformó con orgías más humildes. Una orgía de esas para todo andar. Sí. Cuatro, cinco, orgía a todo terreno. Sí, claro. La situación de Betfalia estuvo comprometida económicamente mucho antes de la caída del imperio. De todos modos, por penosa que fuera la conducta de Jerónimo, sus discusiones con Napoleón quedaron destinadas solo a un foro íntimo. Por ejemplo, cuando la caída de Napoleón se lo vio a Jerónimo luchar con su hermano, junto a su hermano en Rusia, después en Báterlo. Y allí en Báterlo, Jerónimo fue herido gravemente. Caído Napoleón, Jerónimo se refugió en Italia. Y Napoleón ya en Santa Elena tuvo siempre recuerdos muy cariñosos para Jerónimo por esta lealtad que acabamos de manifestar. Catalina, la mujer de Jerónimo, que había estado casada por un acuerdo político, fue leal a su esposo a pesar de la oposición de su familia. En 1814, cuando el imperio cayó, le escribió a su padre. Unida a mi matrimonio por el lazo de política, habéis de pensar como yo, que no puedo abandonarlo en momentos desgraciados. Y lo acompañó a Jerónimo. O dice, no puedo abandonarlo en momentos desgraciados. Y lo acompañó a Jerónimo. Cuando Napoleón III, mucho después estamos hablando, cuando Napoleón III, no Napoleón Bonaparte, fue elegido en 1849, Jerónimo Bonaparte fue nombrado mariscal y presidente del Senado. Y murió viejo en 1860, sin ver la caída definitiva de su familia, ya que Napoleón III cayó en 1870, cuando la guerra franco-prusiana. Bueno, me quedó simpático este Jerónimo, que era leal, después de tantas traiciones. Uno leal. Le gastaba toda la guita, pero bueno, por lo menos no lo abandonaron. Hemos buscado un disco, y le dijimos al de la discoteca, que tenía que ser algo elegante, o relacionado con la elegancia de Jerónimo, que diseñaba zapatos, que compró una camisa nueva todos los días. O con glamour. Sí. Encontramos el tango dandy en la clásica versión del trío argentino. Alguna vez hablaremos del dandismo y algunos dandys. Estoy pensando en este momento en Bob Brummel, en el hermoso Brummel, y también a este actor que se llamaba Stuart Granger, que era el que hizo de Bob Brummel en una película. ¿Se acuerdan de Stuart Granger? Era un tipo medio canoso, antipático, como él solo. Y medio gordo era, me parece. Así que un dandy gordo... Bueno, no importa. Vamos a escuchar dandy dedicado al hermano elegante y despilfarrador de Napoleón Bonaparte. Además, yo aprovecho personalmente para dedicar a los que no son traidores. Se me dirá, qué dedicatoria tan amplia. Y yo diré, qué estrecha. Casi ninguno estará saludando en este momento. Bueno, escucharemos al trío argentino. En realidad, el que canta es Agustín Irusta, el que toca el piano Lucio de Mar y el que mira, el otro componente del trío argentino que no participa en esta versión, que es Roberto Fugasó.